Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares? Porque la fuerza del amor es todo Usted decide, entra ahora mismo a telemundopr.com y vote por su favorito Porque la fuerza que nos da el unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da... Todos los días buscamos ayudar a nuestra gente Y aquí ustedes saben que nosotros somos dog lovers Y cuando nos llega un caso de una perrita perdida Un miembro de la familia perdida Lo compartimos para que ustedes, nuestra gente, la puedan ayudar Y este es el caso de Lola Miren a Lola que linda Una perrita blanca, chitsu, rescatada de 10 años Mientras la cuidaban, ya que su familia estaba de vacaciones Lola se perdió La familia está ofreciendo recompensa por Lola Se perdió en la carretera 175, kilómetro 5.9 Frente a Luna Llena el lunes 2 de agosto en la tarde Lola es como una hija para su familia Están desesperados Estarán eternamente agradecidos con el pueblo Por la ayuda que le puedan dar De verla, se pueden comunicar al 787-412-8758 Miren a Lola bien Si la ven, no duden en comunicarse Voy a repetir el número 787-412-8758 Esto es Puerto Rico Gana Siempre vamos a buscar ayudar a nuestro pueblo Y quédense ahí Vamos por una pausa Pero quédense ahí Que viene Elizabeth Robaina por ahí Y el ganador de la Open Talent Show Y el ganador de la Open Talent Show